Dicen ser mío, pero se viran Doble cara, eco en su partida Tengo hambre, quiero mi comida Estoy cansado de que opinen de mi vida Hago lo que quiero, lo que quiero Y el que se oponga, tengo a cero Nunca falso, he sido verdadero Pero se viran por un cuero No me quillo porque lo metieron Lo que pasa, que no dijeron Sonrían conmigo y no dijeron Sonrían conmigo y no dijeron Ahora yo no sé lo que voy a hacer Si compro una doce, déjalo caer Hablé con mami y me dijo ten fe Pero el rencor ya no me deja ver Y lo más malo que me enamoré Fue la única que yo confié Porque tuvo que pasar yo no sé En verdad yo no sé No confío, no confío El corazón no tengo frío Todo por el par de impíos Que dijeron que eran míos Trato de subir, yo no voy a morir Con el apoyo nadie voy a sobrevivir Ya quiero salir, ya quiero salir Con esta ansia voy a morir Una perco pa' los nervios Lo tengo turbio, lo tengo turbio Como me voy a buscar el sumiterio Ojalá no termine en el cementerio Tengo una caja retardada Que de acercarte te dispara Ya no represento ninguna manada Y ando mejor como que sin un andar Hago lo que quiero, lo que quiero Y el que se oponga tengo acero Nunca falso, he sido verdadero Pero se viran por un cuero No me quillo porque lo metieron Lo que pasa que no dijeron Sorrían conmigo y no dijeron Sorrían conmigo y no dijeron Trato de subir, yo no voy a morir Con el apoyo nadie voy a sobrevivir Ya quiero salir, ya quiero salir Con esta ansia voy a morir Una perco pa' los nervios Lo tengo turbio, lo tengo turbio Como me voy a buscar el sumiterio Ojalá no termine en el cementerio Tengo una caja retardada Que de acercarte te dispara Ya no represento ninguna manada Y ando mejor como que sin un andar Ahora yo no sé lo que voy a hacer Si compro una doce, déjalo caer Hablé con mami, me dio ten fe Pero el rencor ya no me deja ver 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 No me deja ver